Música Me dejaste en mi vida sin saber que ibas a ser mi destino La noche en que nos conocimos, cariño, nació el amor tan profundo y tan lindo Al mirar tus ojos, al mirar tú los míos, nos dijimos cosas de amor sin palabras Bailamos esa noche y la banda tocaba, sentí que en el cielo contigo yo estaba Conocerte fue lo más lindo en mi vida, conocerte engrandeció mi amor, mi existencia Iluminó mi cariño y me dio razón para vivir Tú eres lo que siempre he deseado, eres un sueño hecho realidad Que nunca olvidaré esa noche de amor Hoy estamos juntos, le doy gracias a Dios Mi corazón no llora, ya no he de llorar Porque tú le entregaste un amor de verdad Tú eres la mujer que me hace feliz Cuando tú me dices que me amas a mí Y nunca dejaremos de vernos yo y nunca dejaremos de amarnos dos Y conocerte fue lo más lindo en mi vida Conocerte engrandeció mi amor, mi existencia Iluminó mi cariño y me dio razón para vivir Tú eres lo que siempre he deseado, eres un sueño hecho realidad Tú eres lo que siempre he deseado, eres un sueño hecho realidad Tú eres lo que siempre he deseado, eres un sueño hecho realidad Gracias por ver el video.